Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a otro emocionante capítulo de Outlast. La última vez nos quedamos en que estábamos en el lugar de Martita. Y sí, esto es lo que está ocurriendo ahora. Pero no hay ningún problema porque Martita es nuestra amiga. Mira, hasta cierto punto creo que está bien porque... Creo que no hemos... Como me he escapado bastante bien, creo que no hemos apreciado... El peligro que representa a Marta. ¡No, Marta! ¡No la hagas! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué ahí, Marta? ¿Por qué ahí? ¡No, Marta! ¡Ok! ¡Oh! ¡No, Marta! ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡No lo aprendes los errores! ¡No! ¡No, Marta! ¡No! ¡No, Marta! ¡No! Creo que... Nos hace falta convivir más con ella para en verdad apreciar su peligrosidad, muchachos. ¡Vamos! Yo les voy a mostrar lo peligroso que puede ser una... Una bruja horrible como lo es Marta. Ahora, vamos a ver si por aquí hay alguna especie de pila. No, no, no. Martita. ¿Estás por aquí, Martita? Me indica, Martita. No, no, Martita. Ok. Yo creo que Martita no está por aquí. Estos son los aposentos donde ella suele estar. Creo que esas manchas de sangre indican por dónde me debo ir. Pero encontré este lugar de acá, que se ve fabuloso, si me lo preguntan a mí. Ok. No te preocupes, nada más estaba viendo cómo corría. Ya, ya vi cómo corría. Lo había olvidado. Cada vez que vuelvo a jugar a Outlast, tengo que volver a recordar cómo correr. Es súper importante. Imprescindible. Ah, ahí viene una cosa para leer. Sé exactamente cómo funcionan los controles. Muy bien, vamos a leer. Muy bien, dice... Capítulo 1 Las palabras de Zulibán ¿Quién sería el nuevo Ezequiel? Ah, no, esta no es la voz de Zulibán, aparentemente, porque alguien está escribiendo por él. Dice... Las palabras de Zulibán ¿Quién sería? ¡Cállate, maldita! ¿Por qué estás respirando así? Bueno... Las palabras de Zulibán ¿Quién sería el nuevo Ezequiel? ¿Quién sería el profeta que guiaría a los foráneos perdidos que seguían a Cristo caído de la acción robada de los pueblos? Los jicarilla, los mezcalero y los navajo Elegido por la sangre vertida durante la revelación, por el conocimiento previo del enemigo, incluso ante la puerta y el desenfreno incontrolado por la obediencia a la sangre de Dios y Jesucristo La gracia está con él, pero no la paz Cegado por el legado corrupto de una fe mancillada por las mentiras de Babel y las putas de Babilonia Que engendraron al diablo, un mentiroso y padre de mentiras Oh Sion, Sion Tú que apedreaste a los profetas que te enviaron y que por culpa de eso tu casa está desolada y la sangre de tus hijos enfermos está derramada sobre la tierra para alimentar el trigo que engorda a tu especie para prepararla para el matradero Porque toda la carne es hierba para engordar al buey sacrifical o al ternero sacrílego Pero la hierba que se dejó marchitar y que se fertilizó con sangre se expandirá Pero la semilla del profeta erradicará al enemigo y el profeta podrá vengarse con furia del bastardo de las mentiras a limpiar su propio pecado derramando su propia sangre Ok, aparentemente esto lo escribieron los... Val, lo escribió Val Los... Hey, miren Qué suerte Ok, a esta vez hay que cuidar más las pilas, muchachos Ok Sí, los herejes escribieron esa carta Muy bien Uy, no Ok Ah, maldita música Muy bien Aparentemente Ok, aparentemente tenemos que entrar por aquí, la sangre no lo indica, solo sigue la sangre Uy, no Ok Vamos a escuchar ¿Les parece si escuchamos? Me parece Yo creo que nada malo va a pasar, muchachos, solo nos están queriendo... Hostia Cuento un gancho, que necesitamos encontrar un gancho Eso significa que vamos a tener que esquivar a la bruja Y... Y poner el gancho ahí Oh, maldita esa Odio cuando tenemos que hacer cosas así Y estoy completamente... Perdido ¿Por dónde tengo que ir? Y los malditos resoplidos De Blake No me están ayudando en lo más mínimo Ok Aparentemente tenemos que salir de aquí Ok, pero saliendo de aquí, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Me podría ocultar aquí o estoy como estúpido aquí? Ah, acá es donde me puedo esconder Muchachos, no puedo comenzar a explicar lo muy asustado que estoy Ya, ya hable, ya, 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 no llore Eh, miren, una pila, qué suerte Agárrala Ok Me gustan estas pilas porque brillan la oscuridad Espero que estemos yendo por el camino correcto Eh, miren, pollo rostezado Ah, no, es vaca Vaca rostezada Bueno, ahora por lo menos sabemos No, 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 definitivamente Uy, uy, ¿dónde está? Porque él escuchó Sobre mí Uy, ahí está Corre, estúpido, corre Recarga Ah, ya me veo Uy, 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 uy Uy, escondete aquí Ok Ok, tenemos que avanzar porque ya no tenemos pila Eso parece un gancho No Oh, no Bien, muy bonito Vamos a ver qué es lo que dice Comentarios Ah, ganchos muchachos Qué bien Justo lo que necesitamos En verdad jugar esto Te resta como 20.000 años de vida Uy, tengo que tirar de eso y no quiero Uy, tengo que hacerlo Uy, sí Tengo que hacerlo Ahora, el problema es que no recuerdo cómo llegar Póngalo, póngalo Y mira, hay algo aquí Vamos a leer Porque tengo miedo Ok, dice Marta Mi favorita Mi cachorrita Mi ángel vengador Val ha traicionado a la puerta del templo Ha traicionado a Dios Me ha traicionado a mí Visualiza a fondo Todo lo que odias Y usa Esa ira para castigar con prudeza Es escoria apóstata Val debe sufrir y suplicar un perdón Que tú le regalas Val debe morir en la oscuridad Lejos del amor de Dios Todos los que se han unido a Val Han de suplicar una piedad Que ya no formará parte de tu corazón Deja la misericordia para Dios Tú has de sentir únicamente ira Papá te quiere Dios te perdona Atentamente, no Ok, muchachos Dios o no Uy Uy, ¿cómo me salgo de aquí? Oh no, me metí a algo De lo que no puedo salir Me había punto de entrar ahí Oh, no me digas eso No me digas eso Qué maldita ¿No se cerró? No, no, no me tenía sentido hacer eso Quiero decir, ¿cómo vamos a regresar a dónde estábamos? No recuerdo cómo llegar ahí Oh no, muchachos Y ni siquiera sé dónde está ella Ok No se preocupen, tarde o temprano tenemos que dar cuenta de ese lugar Y él no tiene pilas de monos Ok, Marta Yo no te agrado y tú no me agradas ¿Qué te parece? Y cada quien nos vamos por nuestro camino Maldita seas, Marta Maldita seas Claro que tenía que estar cubierto por acá Demonios Demonios Bueno Sin miedo al éxito, muchachos Sin miedo al éxito Izquierda, derecha Ok Por acá no es Sin miedo al éxito A Marta tal vez, pero no al éxito Ok Hijo de perra ¿No se encontró? ¿O no se ha encontrado? ¡Uy! ¡Ya no se encontró! ¡No, Marta! ¡No la hagas! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué ahí, Marta? ¿Por qué ahí, Marta? ¡No, Marta! Rayos, muchachos Eso fue bastante intenso Malditas Ok Ok, Marta Ok ¡Oh! ¡No, Marta! ¿Por qué? ¡No, Marta! ¡No! ¿Por qué ahí, Marta? ¿Por qué ahí? ¡No! ¡No, Marta! ¡Va! 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 Muy bien Uno aprende de los errores No es un completo estúpido ¡Vamos por acá! ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Escopíete por ahí! ¡Corre! ¡Corre como nunca has corrido! ¡Corre, idiota! ¡Uy! ¿Por dónde era? ¡Vas por aquí! ¡Claro! ¡Usa! 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 ¡Ole! ¡Fíjate! ¡Agállate! ¿Cómo abres? ¿Cómo abres esto? ¡Vas acá! ¡Rápido! 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 ¡Corre! ¡No, Marta! ¡No! ¿Por qué ahí, Marta? ¿Por qué ahí? ¡Rayos! Ok, ok, ok ¡Claro, idiota! ¡Claro, idiota! ¡Corre! 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 ¡Agáchate! ¡Aga, a echar te escupis! ¡No, no te agaches! ¡Oh, no te agaches! ¿Qué coño se está diciendo? ¡Oh! ¡Ya! ¡Qué va a pasar eso! ¡Claro que va a pasar eso! ¡Ah! ¡Arregate! ¡Ah! ¡Qué maldita! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, qué maldita seas, Marta! Ok ¡Fuck! ¡Keep morir! ¡Oh, no, muchachos! ¡Oh, no, muchachos! ¡Esta es la mina! ¡Dónde los heretics son! ¡Esta es donde se han tenido Lid! ¿Esta es la mina? ¿Allá? ¿Pero qué hay acá? ¿Nada? ¡Nada! ¡Nada! Ok Muy bien ¡Oh, muchachos! No tienen idea No tienen idea De lo De lo De lo De lo asustado que estaba De lo nervioso que estoy Hey, miren Más Más cosas que leer Dice Queridísima Marta Mi favorita Mi favorita Mi confidente Mi íntima compañera Desde la infancia Sé que tu fe es imperfecta Sé que la duda De ese viejo gusano Te carcome el corazón Y que las lágrimas Bañan tus mejillas Crees que pecas al asesinar Pero escúchame Puesto a que te lo digo De todos los modos que sé Tan solo pecarías Si detuvieses tu mano Si no encadenas A un perro rabioso ¿Acaso serías culpable Si luego ataca A unos niños? ¿Cuál es su problema Con los niños? ¿Por qué odia a los niños? Bueno Si no aplastas A la araña De la cuna De tu hijo ¿No serías culpable Si es venenosa Y le pica? Si ves un incendio Y no haces nada ¿No serías culpable Por cada inocente Que se quemase Ere él? Si patearas A un perro En el trasero ¿Serías culpable O es el zapato? En todos esos casos La pereza Te convertiría En una asesina No moverías Ni un dedo Pero serías Una asesina terrible A los ojos de Dios Tu pereza Será la culpable Si por no Cobrarte una vida Dejas pasar La oportunidad De derrotar Al enemigo O de detener A un asesino O a un violador Porque el enemigo Está rabioso Es venenoso Y tiene Un hambre Infernal Sé fuerte Empuja el cuchillo No necesitas Perdón alguno Porque no estás pecando La puerta del templo Te necesita Que sepas Que te quiero Que Dios te quiere Atentamente Noth Muy bien Noth Aparentemente Es un cretino Muchachos Un cretino Gordo Y apestoso Y alguien Lo tiene que detener Y ese seré Yo Seremos nosotros Muchachos Nosotros vamos a detener A ese tal Papa Noth Ok Aparentemente Es por arriba Oh Maldito sea No tengo miedo Ya sabía Que eso iba a ser Vaya Es Jessica ¿Quién la dibujó? ¿Qué dice? Jessica 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 Ah Yo tengo la teoría De que A esa que dibujaron Es Jessica Es Jessica El director De este lugar Hizo cochinadas Con Jessica Entonces Jessica No lo pudo soportar Más Y se suicidó Pero ese solo soy yo Tal vez esté Completamente mal Ok Vamos primero Para acá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos primero Por acá Uy Ok ¿Qué hay aquí? Nada Ok Está cerrada Aparentemente Y esa puerta Sí que hace mucho ruido Mantén pulsado Para interactuar Ah Esta vez tenemos libre Ok 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 De acuerdo ¿Quién es el maldito? ¿Quién es el maldito? ¿Qué tiene que ver Jessica En todo esto? Es lo que yo quiero saber Ah Qué maldito Sí Nada más usted Ok Vamos a abrir esto Aquí es donde voy a poner La cosa esta Colocar la transparencia Muy bien Muy padre Ahora tenemos que mover esto Ya casi Ahí está Unforgivable Sí Eso es De acuerdo Ok Lo resolvimos Y ahora ¿Y ahora qué? Ah ¿Y ahora qué? Muy bien Lo hemos resuelto Muchachos Somos Todos unos Descifradores De misterios Ah Ya tenemos Esta puerta ¿Qué es eso? Lo horrible Vine por mí Uy Uy ¿Qué tal? No puedo salir Ok Ok, ya Denme pilas, malditos Ah, ok Yo entiendo Me tengo que ir por ahí Ok, ok Ok, ahora ya sé Que es lo que tengo que hacer Ok Ok Esos tornillos del De que Esos tornillos que están por ahí Yo creo que tende Tende picar horrible Mientras te arrastras por ahí Tende rajar la vida Oh no Oh no Oh no, es un director Un director pulpo Wow, wey muchachos Uy ¿De dónde venimos? Una cueva extraña Estamos enloqueciendo muchachos Bueno Este parece el lugar perfecto Para dejar un video Así que Muchas gracias por ver Yo soy Lazo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!